El Archivo Histórico Nacional es el archivo histórico de la Administración General del Estado de España. También es el archivo histórico definitivo de los órganos superiores del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Esta es una institución posiblemente muy desconocida en el ámbito de la Administración General del Estado, pero es una institución esencial en la medida en que todos los flujos de conservación de la documentación producida por la Administración General del Estado deben terminar en los anaqueles del Archivo Histórico Nacional, que está situado en la calle Serrano 115 de Madrid. Este Archivo Histórico Nacional tiene también una larga historia institucional, baste unos pequeños apuntes para recordar o señalizar que esta institución fue creada hace ahora 154 años. Fue creada por un Real Decreto de Isabel II de 1866, exactamente el día 28 de marzo, para ser el archivo histórico del Reino de España. Este archivo venía a reemplazar, por mejor decir, el papel que había jugado el Archivo General de Simancas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Este archivo fue creado en las cercanías institucionales de la Real Academia de la Historia porque tenía dos misiones fundamentales. La primera y principal era administrativa, que he citado al comienzo, es decir, recoger la producción documental de la Administración que merecía ser conservada para memoria de todos. Y tuvo una segunda función. Y esa segunda función que nos asignó el Real Decreto de Creación fue la de servir de palanca o de instrumento para hacer la historia de la nación española, es decir, la historia de la nación liberal, de la democracia ya occidental española. Ha tenido varias sedes a lo largo de esta dilatada historia. En primer lugar, estuvo situado en las cercanías de la calle León, muy cerca de la calle de Atocha, es decir, en la sede de la Real Academia de la Historia. Allí estuvimos hasta que los anaqueles se llenaron de todos los papeles que habían generado los procesos desamortizadores de 1835, propiciados por Medli Zabal, y de todos los papeles que había propiciado la segunda gran desamortización de Madoz en 1856. Cuando esos anaqueles de la calle León se quedaron cortos, o estaban ya llenos y repletos, era necesario que la administración dispusiese de más espacio para enviar más documentación. Con ese fin, en 1901, nos trasladamos al Paseo de Recoletos. Para que identifiquen exactamente la posición del edificio, compartíamos instalaciones con lo que hoy es la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional. Allí, en su segunda planta, estuvimos y pasamos la Guerra Civil Española hasta 1953. En esta fase, el Archivo Histórico Nacional recogió el gran grueso de la documentación que los ministerios habían ido generando desde su creación en torno a 1839 y años siguientes. Como los archivos centrales de los ministerios en 1900 estaban saturados, debían transferir esas documentaciones a su archivo histórico natural, y es por ello que hicimos ese traslado. La tercera etapa de existencia de la institución se produce ya en el franquismo medio, es decir, en 1956 abrimos la nueva sede y volvemos a recibir un gran aporte documental, también procedente en su gran mayoría de los archivos ministeriales y, por supuesto, del Archivo Central del Tribunal Supremo. Tres fases, tres edificios, tres momentos de acumulación del acervo documental que hoy conservamos. Sin decir mucho sobre dicho acervo, porque no es el momento, sí quiero que sepan que el documento más antiguo conservado es del año 857 y los documentos más recientes nos pueden llevar a la época de la transición e incluso a algunos de principios del siglo XX. Dicho esto, el Archivo Histórico Nacional, su situación actual es de dependencia orgánica del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes, teniendo una subdirección general como soporte, que es la subdirección general de los archivos estatales. La misión que tenemos en el Archivo Histórico Nacional es fundamentalmente la de conservar, describir y difundir el patrimonio documental que conservamos para todos los usuarios que se acercan, o bien de forma presencial o bien de forma virtual, a nuestros fondos. Si esa es nuestra misión fundamental, nuestros retos de futuro son extraordinariamente importantes. ¿Por qué son tan importantes los retos de futuro que tiene el Archivo Histórico Nacional? Hemos identificado como grupos primarios de interés a partir de un análisis DAFO de la situación de la institución a la propia Administración General del Estado, a los ciudadanos y a los investigadores. ¿Por qué hemos identificado estos tres grupos de interés? Porque creemos que en los últimos 25 o 30 años, quizás de la transición en adelante, la institución Archivo Histórico Nacional, por su estado de saturación, había dejado o había perdido su función primaria administrativa y se había convertido exclusivamente en un archivo para historiadores o para ciudadanos que desean reconocer normalmente o bien de dónde vienen o bien de dónde son. Y esto constituía un grave atentado al sistema de archivos de la Administración General del Estado, que por saturación se había quedado sin su Archivo Histórico Nacional. Saturado el Archivo Histórico Nacional, la consecuencia inmediata ha sido la saturación del Archivo General de la Administración situado en Alcalá de Henares y como consecuencia, esto es como una partida de dominó. Los archivos centrales de los ministerios también están saturados. Cuando un sistema de archivos está totalmente saturado, significa que el patrimonio documental entra en riesgo, en riesgo de no poder ser preservado convenientemente para las generaciones futuras. Y es por ello que el reto principal o primario del Archivo Histórico Nacional de cara a su futuro más inmediato como institución sea la de propiciar una modernización y una ampliación de sus instalaciones para poder recibir fundamentalmente todo el patrimonio documental que se guarda muchas veces de forma indebida en los archivos centrales de los ministerios. Es decir, será un patrimonio documental principalmente del franquismo y de la transición que de no aportar esfuerzos administrativos para conseguir que lleguen por fin a los anaqueles del Archivo Histórico Nacional realmente podemos tener serios y graves problemas de lagunas de memoria. El segundo gran reto que afronta esta institución está vinculado con la transformación digital. Es evidente que el futuro no va a ser un futuro en el que el registro documental sea tangible sino que será intangible es decir, el documento no será soporte y escritura sino que serán sólo datos. Es por ello que la institución debe modernizarse para garantizar también la preservación de la memoria nativa digital y este es un problema de estado tanto en su vertiente de el patrimonio documental analógico como en la vertiente del patrimonio documental de carácter digital.